Comenzamos por el apartado futbolístico porque tenemos que reseñar que esta mañana en un acto celebrado en el Estadio Municipal Escribano-Castilla se ha avalado el acuerdo que llegó en su momento el CF Motril con la empresa americana Socter para la puesta en marcha de la escuela de fútbol que tiene el equipo motrileño funcionando y que cuenta en la actualidad con más de una treintena de jóvenes llegados desde diferentes puntos del mundo. El presidente del club de fútbol Motril, Manuel García Albarrá, ha mostrado su satisfacción con el acuerdo alcanzado en su día con esta empresa americana. Una satisfacción poder llegar a acuerdos con la empresa Socter que ha apostado por nosotros. Ellos ahora lo explicarán, pero yo creo que en base a la seriedad y al trabajo con que estamos llevando el tema desde que nacimos, como he dicho antes, hace nueve años, ya anteriormente había algunos otros acuerdos con empresas de fuera de nuestro país, ustedes han sido testigos con grupos de Emiratos Árabes que llegamos a acuerdos puntuales y este año pues a raíz de iniciar el club de fútbol Motril dentro del apartado B del equipo senior tercera andaluza que tenemos pues yo creo que es un paso más de consolidar el proyecto indistintamente del aspecto deportivo en el que trabajamos creo que con bastante serie de rigurosidad y que creemos pues que los resultados también irán llegando como lo están haciendo en lo que es el tema del B de la academia. Acuerdos que se van a mantener de cara a próximas temporadas. Y esperamos pues llegar a seguir manteniendo este acuerdo en el futuro e ir ampliándolo. Lo que sí creemos que es importante y sí quiero dejar constancia es que el pasito que el club de fútbol Motril dé será un paso firme en el tiempo y en la forma. Es decir, para ir progresando, escalando y llegar un momento en que uno sea totalmente independiente en todas las vertientes en la deportiva, en la económica, etcétera, los pasos tienen que ser algunas veces pequeños pero firmes. Según ha dado a conocer el director deportivo del Motril, Biti, el acto ha sido una visita institucional para conocer el funcionamiento de la academia con la que se cuenta en Motril. Los principales colaboradores, intermediarios que nos traen chicos americanos de fuera aquí a la academia del Motril y nada, pues han venido a... que con todo el tema del COVID y de la pandemia llevan queriendo viajar casi hace más de un año ya, va a hacer más de un año y bueno, hasta este fin de... hasta esta semana no han podido venir. Y nada, hemos estado enseñándoles nuestras instalaciones, la ciudad y bueno, pues con muchas ganas de aportar y de traernos cosas para que no solo pueda crecer el club, sino que también ayudemos a la ciudad. De igual forma, se pretende ampliar los acuerdos que van a motivar que de cara a la próxima temporada se extienda al fútbol femenino. La intención del próximo año es... pues ellos van a traer un número importante de chicos y vamos a iniciar seguramente un equipo femenino. Zach Schilber ha mostrado su satisfacción por la visita cursada a Motril donde ha indicado que cumple con todas las expectativas creadas al tener unas buenas instalaciones deportivas y de igual forma un clima ideal para el desarrollo de este tipo de actividades. El director here at AX Soccer, we've chosen to work with Motril here for multiple reasons. The facilities are top-notch, the training that the players have is great. They have academy all the way up to, you know, 16 to 24, 26. From there, you know, we look into the climate here in Motril. The weather's perfect year-round. The players can, you know, train from nighttime to morning. It's something that we really value for our players. They're coming over looking for an opportunity to train and grow, and that's something Motril's giving them. The training here, again, is top-notch. It's something that, you know, we don't have in the United States as a partner, and partnering with Motril in the academy is only going to grow for us. We're also looking into the women's side of the game as well. We feel like that will be something that will grow here, and we'd love to continue to work within the residency side on that as well. Well, we'll have to wish that that agreement will prosper and keep it for a long time, because, in the end, it's serving for the first team of Motril in the first team of Motril, among other things.